Hola amiguitas, pues vengo a Hobby Lobby y vamos a ver qué cositas encontramos, los traigo aquí conmigo. Según estoy en el Hobby Lobby más grande y sí porque el que está cerca de mi casa es más pequeño y esto está más grande. Muchas cositas bonitas acá. Venga mamá, vamos a este lado. Oh, bolsita me gusta. Vente Zoe. Y bueno amiguitas, cuando estaba grabando esto me quedé muy entretenida que olvidé platicarles, pero esta colección la vi en Instagram en una foto de una muchacha que publicó y le pidí a mi esposo que me llevara y me llevó y me puse muy contenta que sí la pude encontrar y estas agendas están súper bonitas y están a 40 dólares pero puedes usar el cupón así que te puede salir bien económica y están bien bonitas por dentro. Yo no agarré una porque ahorita no necesito, pero ay sí tenía ganas de agarrarme las dos, pero aunque creo más me gustó más la negra, pero me gustó más la durazno por dentro, está más bonita adentro. Ah, bueno, a mí se me hizo. Y luego también tienen otras cositas para la agenda, paper clips, sticky notes, plumas. Y luego en la sección donde normalmente están los happy planners me di cuenta que pusieron nuevas cosas para tu agenda, agendas diferentes, vi stickers nuevos, todo estaba bien bonito, me quedé bien sorprendida porque yo no sabía. Ahí también estaba la colección nueva de Hadeswap, que también fue una sorpresa porque no sabía que a Hobby Lobby la tenía. Y luego también había otra compañía diferente que es esta que les estoy mostrando, que vienen con sus propias agendas que en un ratito se las voy a mostrar por dentro, están muy bonitas también. Esta es la primera que les voy a mostrar y en las primeras hojas vienen tres páginas de stickers y luego ya lo demás que viene que son las hojas para la vista del mes y para planear semanalmente y vienen también secciones para cumpleaños y cositas así. Así que se me hizo bien bonita y estas estaban a 20 dólares. Imagínense con el cupón, 12 dólares creo que sale y esta fue mi favorita. Se me hizo bien bonita por los flamingos y como tenía ganas de agarrarla, pero es que no necesito otra, pero a lo mejor en un ataque de locura voy por una. Está muy bonita esta. Y vi tres diferentes y esta es la tercera y esta también está muy linda por dentro, los colores son más distintos, pero igual vienen con tres hojas de stickers y adentro igual está muy, pero súper bonita. Y se me hicieron muy económicas. Te mando en cuenta que puedes usar el cupón, se me hacen muy económicas. Ahí tiene unos globitos. Y creo que ahí les voy a mostrar atrás el precio, sí, 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 y 20 dólares. Eso les digo que se me hizo muy barata, aún 20 dólares se me hace barata, pero con el cupón aún más. ¡Gracias! 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 No sé si tengan sus nuevos stickers Creo que sí Creo que son estos Estos paquetes Y ahí están unos cuantos chiquitos también Y ahora estoy aquí en la sección de colores Y hay muchas cosas muy bonitas Están bien bonitos estos caritos chiquitos También curiositos Esto es como para fiestas Esta para cupcakes, para decoraciones Me gustan mucho estas cajitas de color bonita Están bonitas Vente hoy, vámonos acá a ver más mamá Ahora voy a ver la sección de descuentos Vamos a ver si hay cositas bonitas en descuento ¡Gracias! 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 Está bonito este vaso ¿Qué tipo está? ¡Gracias! ¡Gracias! Hay unos tapes en descuento, están a $5.99, son de la marca Happy Planner. También hay planners en descuento, es de $7.99, ya como ya sacaron los nuevos por eso. Y este es del estudiante, de un poco, y está a $7. Estos están bonitos, están a $2.99, ahí arriba hay unas tarjetas, a ver si puedo subirme. Estos están a $4.99. Ah, oh, ¿qué vamos? Vamos pues. Tienen unas tarjetas muy bonitas, sí, mamá. Oh. Yesi. Yesi. Sí, sí, sí. Sí, sí. ¿Qué, mamá? No, me. Sí. ¿Quieres ver emojis? Emojis. Come on, Tobey. Están unas... ¿Qué, mamá? Oh, libretas. Está bonita, la de Flora está muy bien. Véreos bonitas. Ve, mija. Acá hay unas cuantas. Yesi. Yesi. Me gustó. ¿Qué, mamá? ¿Qué, mamá? Estas casas me la gastas. Oh, muy bien. Aquí están los rompecabezas Hay que ir más cositas Como para tu piscina, para tu escritorio Creo que es una colección Nada porque no había visto esta de colores Esta de que se ve Ajá, ¿te acuerdas de esa canción? No, esta ¿Cuál? Oh, ¿te gusta? Sí ¿Esto qué? ¿Se encajó con esto? ¿Ya tiene la cabeza? Ah, sí Esto cuesta nuestro Están a 10 dólares No se me hace mal Esa es mía Hay en la luz Esa es mía Oh, ¿quieres una? Sí, quiero Ahí voy, mi amor Acá hay muchas espinitas Sí Qué guapo Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis También hay bolsitas También hay bolsitas Aquí, ya sí ¿Qué, mi amor? Ya sí Ya sí Oh, un beso Y bueno, amigas Ahora sí les voy a mostrar las cositas que compré No pude comprar mucho porque se me olvidó mi cartera y pedí dinero prestado Y no pude agarrar tanto Pero sí agarré lo que más me gustó Y agarré estas plumas bien bonitas Me gustó los diseños de flores y las rayas Ya saben que las rayas me encantan Luego también agarré este washi tape Que estaba a mitad de precio Su precio es 15 dólares Así que me costó 7.50 Y había otro diseño también diferente Pero este es el que más me gustó Luego también me compré esta libreta Que se me hizo bien bonita por el detalle de las flores Y así se mira por atrás Y su precio era de 8 dólares Pero me costó a 4 Y por dentro así es como se Se mira las rayas Y este diseño que tiene en las orillas Está muy bonito Y lo último que compré en Hobby Lobby Fueron estos stickers Que están muy bonitos también Y me gustó porque tenía flamingos Y son colores así como muy alegres Les voy a enseñar las hojitas Y si no me equivoco Este librito me costó Ah bueno su precio era de 5 dólares Pero usé el cupón de 40 descuento Así que me salieron como Me salió como a 3 dólares Está súper bonito Y ya vamos a ver si sí Sí, 5 dólares Pero con el cupón me salió más barato Y ahora les voy a mostrar Otras cositas que he comprado No en Hobby Lobby Pero en otras tiendas diferentes Y empezaré mostrándoles Lo que compré en Michaels Y en Michaels me compré esta carpeta Bueno este es un álbum para fotos Pero yo lo agarré para poner stickers Y ya le metí los stickers Pasé todos los stickers de esta tiendita Los pasé acá Y se me gustó como quedó Ya no más Yo no pensé que lo fuera a llenar Y no lo llené Pero ya no más me falta esto poquito Para llenarlo Así que sí Sí Le caben bastantes stickers Y me gustó mucho Y su precio era de 10 dólares Pero estaba a 60 de descuento Así que me costó 3.99 Y se me hizo muy barato Vamos a ponerlo aquí Y ahora les voy a mostrar Lo que compré En una tienda Que se llama Joann's Y ahí solamente compré Dos de estos Unas plumas Y unos lápices mecánicos Y se me hicieron muy bonitos Son parecidos Como los de Target La única diferencia Es que aquí cuestan 1.50 Y en Target Cuestan 1 dólar Pero estaban bonitos Y luego también me compré Una libreta En una tienda Que se llama Didis Que venden como Ropa Zapatos Así como cosas diferentes Y vi hasta el libreta Y me encantó Y la agarré luego Y me costó 2.99 Se me hizo muy barata Está muy bonita Y así es por dentro Y ahora lo que les voy a mostrar Lo ordené en Itzy Y es esta bolsita Para meter tus lápices Y se me hizo bien bonita Por las pestañas Y sus cachetitos Y la puedes Déjenme Bueno yo la tengo ahorita Puesta en mi agenda Déjenme se las muestro bien Así venía Y tiene esto Para que lo pongas En tu agenda Aquí está la bolsita Así está por dentro Y aquí tiene Dos paquetitos 1 y 2 Y esta me costó 15 dólares Y la pensé mucho Para ordenarla Porque bueno A mí se me hacía cara 15 dólares Pero me gustó mucho Y cuando Me animé a comprar Dije bueno Y con el envío El envío Fueron 3 dólares Pero después Me puse contenta Que si la ordené Porque me volví a meter Y la señora Ya la subió A 23 Casi 24 dólares Así que con el envío Ya hubiera salido Que 27 dólares Y así es mucho dinero Para gastar En una bolsita Y aparte de la bolsita De lápices También ordené Esta otra Que es más grande Y esta también Me costó 15 dólares No venía con este Yo se lo puse Pero está súper bonita Y tiene bastante espacio Y me llegó bien rápido Bueno me llegó más rápido Esta me llegó Como al tercer día Y esta me tardó Una semana No sé por qué Es que los ordené Separados Porque Porque bueno No quería ordenar Sí me gustó esta Pero como les mencioné Que se me hacía cara Decidí ordenar esta mejor Porque 15 dólares Hice una bolsita Se me hizo A barata Pero cuando me llegó Me gustó la calidad Y por eso me animé En comprar esta otra Pero sí Me gustó mucho esta Así que Si les interesa Abajo en la cajita Les voy a dejar La tiendita Donde la compré Y lo último que compré Esto fue en Dollar Tree Son estos O marcadores Y ya los abrí Para probarlos Y sí me gustó Estaba en un dólar Por eso lo compré Y así está la puntita Está bastante delgadita Y sí escribe bonito Sí me gustó Así que Los compré Porque me gustan mucho Los que tiran así la punta Y este Y a un dólar Se me hizo Este buen precio Y bueno amigas Esto fue todo Espero les haya gustado El video Y si no se han suscrito No olviden en suscribirse Y nos vemos Hasta la próxima Bye Bye